¡Amigos! Bienvenidos a otro video más. El día de hoy hablaremos de un tema que sin duda alguna asusta a mucha gente. Se trata de nada más y nada menos que las 10 fobias más comunes que existen. Así es, querido amigo, es muy probable que tú sufras alguna de ellas. ¿Cómo saberlo? Porque al estar frente a alguno de esta lista sientes un medio irracional. ¿Quieres saber cuáles son? Sin más que decir, ¡vamos para allá! A pesar que es un nombre bastante extraño, esta fobia no se trata de nada más que el terror que se puede llegar a sentir cuando se está en un espacio abierto. Las personas que sufren esta fobia se sienten desprotegidas, ya que al estar rodeado de una multitud temen sufrir un ataque de ansiedad y no poder ser ayudadas. Así que prefiere quedarse en casa, donde encuentra una mayor protección. El 0.4% de la población mundial sufre de esta fobia y aunque parezca sencillo, esto es una fobia muy grave, ya que la mayoría de estas personas no pueden salir solas de su casa y un lugar como un estado de fútbol o un centro comercial se vuelven un gran reto para ellos. Y ni hablemos de hablar en público, ya que estas personas tienen pavor a ser avergonzadas por un error. Aunque sin duda alguna los perros son las mascotas más populares que existen, así es gatitos, lo siento mucho. Esto no significa que a todo mundo le guste. Según estudios, el 1% de la población le tiene mucho miedo a los perros o a otros animales caninos. Y realmente les cuesta mucho trabajo estar frente a cualquier perro, desde razas grandes hasta pequeñas, ya que el miedo a ser mordido por uno de ellos se vuelve incontrolable. Se cree que la mayoría de las veces este miedo surge cuando el individuo es mordido por un perro en la infancia, ya que desde ese momento se genera un gran rechazo y temor a estos animales. Es por eso que es recomendable que si un pequeño es mordido por un perro, este reciba ayuda profesional para que estos animales tan adorables no se conviertan en sus peores enemigos. Aunque volar en avión, helicóptero, avioneta, etc. es un sueño para muchas personas y para muchas otras es el mejor medio de transporte que existe, es una de las obvias más comunes que hay en el mundo, ya que se estima que el 25% de los que se suben a un avión van aterrados en el trayecto y otros ni siquiera pretenden subirse al mismo, lo cual hace imposible que estas personas viajen a lugares muy lejanos. ¿Por qué existe este miedo? Fácil. Por el temor que el avión se desplome y caiga desde lo más alto causando una muerte segura, o bien causando que la persona tenga que sobrevivir a situaciones extremas. Un dato curioso es que realmente es muy poco probable que pase, de hecho es el medio de transporte más seguro que existe. Así que anda muchacho, cómprate ese jet que tanto estás esperando. ¡Ay Nueva York! Esta hermosa ciudad llena de altísimos edificios donde podemos ver atardeceres espectaculares, y un Spiderman de vez en cuando es la ciudad soñada para toda la gente. Bueno, no para un tipo de personas, las que padecen acrofobia. Pero mi queridísimo Terán, ¿qué es acrofobia? Pues bueno, mi amoroso amigo, la acrofobia es el miedo incontrolable que algunas personas tienen cuando se encuentran a muchos metros de distancia del suelo. Este miedo a las alturas es tan común que se cree que el 3% de las personas a nivel mundial lo padece. Evidentemente, para estas personas, los edificios son el peor tipo de casa que puede existir, y el simple hecho de pensar aventarse de un avión o de un bungee hace que empiecen a sudar. Así que amigo, si tu pareja es aerofóbica, ni pienses en llevarla a un paracaídas. Este puesto en lo personal me pone los pelos de punta, ya que cuando Terán era un pequeño niño lleno de sueños y metas, padecía de esta fobia, y estoy seguro que más de uno la ha tenido, ya que es una de las más conocidas. Se trata de nada más y nada menos que la claustrofobia, o en palabras menos técnicas, el miedo a los espacios cerrados. Así es, esta fobia afecta al 5% de la humanidad. Los desafortunados con esta fobia les aterra el hecho de dormir en un cuarto pequeño con la puerta cerrada, tomar el elevador o entrar a una puerta giratoria, entre otras cosas. Pero el miedo no es solamente el estar encerrado en un lugar, sino que el hecho de estar con una gran masa de gente hace que estas personas se sientan atrapadas, por lo cual un concierto no es una buena idea para un claustrofóbico. Si ustedes se creen muy valientes, les recomiendo ver la película Sepultado de Ryan Reynolds. Estoy seguro que pondrá nervioso a más de uno. Entramos a un lugar que sin duda alguna es la pesadilla más grande para la mayoría de los niños, ya que cuando nos encontramos en esa etapa es muy común que nos vacunen para prevenir enfermedades, lo cual es completamente necesario y se agradece mucho. Pero siendo honestos, a más de uno el ver el tamaño de la aguja se le pone la piel chinita. Así que si tú fuiste o eres uno de ellos, tranquilo, es mucho más común de lo que crees. Esta fobia se llama tripanofobia, que se define como el miedo extremo a ver, tocar o sentir alguna aguja. E increíblemente el 10% de la gente sufre de este miedo. Afortunadamente a los humanos en la mayoría de las veces nos inyectan en el brazo, porque si fuera como a los perritos que los inyectan en el cuello, no cabe duda que más de uno terminaría desmayado. Creo que un deseo que todos los habitantes de este mundo tenemos es poseer una maravillosa sonrisa, de esas que brillan como el sol, pero para tenerla debemos de pasar por el dentista. Así es, este especialista bucal que para unos es una solución a problemas dentales, para otros es el mismísimo diablo. Este último grupo de personas sufren de dentofobia, que es el miedo a todos los procesos dentales. Pero me dirás, Terán, ok, a ver, yo sé que a nadie le gusta ir, ¿Pero de verdad existe el miedo irracional dentista? Y claro que existe y es mucho más común de lo que crees, ya que aproximadamente el 15% de la humanidad tiene esta fobia. Al igual que la sinofobia, este miedo puede generarse en la infancia, gracias a una mala experiencia con un dentista, alguna muela que tuvo que ser estripada, etc. Este miedo es tan fuerte que hay personas que no pisan un dentista en años, lo cual no hace falta mencionar el daño que puede ocasionar a su salud. Es probable que este sonido te haya dado un susto, y no te culpo, los truenos son sonidos muy fuertes que asustan a más de uno cuando caen, y evidentemente nadie quiere ser golpeado por un rayo. Pero, ¿me creerás y te digo que el puesto número 3 de esta lista es la fobia que existe hacia los rayos, truenos, relámpagos y prácticamente cualquier fenómeno celestial? Pues créeme, esta fobia se llama astrafobia, aunque a veces se le conoce como brontofobia y afecta al 21% de la población mundial. Los desafortunados que viven con este miedo realmente sufren cada tormenta, ya que además de odiar a los fuertes sonidos causados por los ya mencionados truenos, la creencia de que un rayo les va a caer los atormenta todo el tiempo. Pero no te preocupes, si te llegara a caer un rayo, no significa que te vas a morir. Si no me crees, pregúntale a Roy Sullivan, que fue golpeado por 7 rayos y por muy increíble que suene, no murió de eso. Amigos, la serpiente siempre ha sido uno de los animales que ha causado dos cosas a la humanidad, mucha fascinación y un gran miedo. Tanto así, que en múltiples películas, videojuegos o libros, incluida la biblia, estas juegan un rol negativo. Todo esto tiene una explicación, ya que se calcula que el 30% de la población mundial le tiene miedo a este increíble reptil. Las razones pueden ser múltiples, el veneno, la forma en la vida, la que se mueven, las películas, etc. Lo único que sabemos es que si hay una serpiente, la gente va a salir corriendo. Pero la herpetofobia no es exclusiva de las serpientes, sino que engloba el miedo a los reptiles y anfibios. Eso explica la gran cantidad de personas con esta fobia. Y aunque en lo personal, tanto los anfibios como los reptiles se me hacen increíbles, entiendo que la gente tema. Lo que no se me hace correcto es que estos animales sean asesinados por este miedo. Aunque no lo creas, existe una fobia muy peculiar llamada papafobia. Y sí, como lo piensas, es la fobia que existe al papa. Otra fobia muy peculiar es la caliginefobia, que increíblemente no es otra cosa que la fobia a las chicas bonitas. De igual manera, hablamos de un animal. Y creo que la verdad no va a ser una sorpresa para absolutamente nadie. A pesar que solamente el 10% de las especies son peligrosas, el 33% de la gente a nivel mundial tiene aracnofobia. Así es. De hecho, es muy probable que tú o alguien de tu familia la sufra, ya que estadísticamente una de cada tres personas sufre de esta fobia. ¿Pero por qué se le teme tanto a este insecto? Bueno, en parte es porque es verdad que hay especies, como la viuda negra o la violinista, que son muy peligrosas. En gran parte se debe a mi amado Hollywood, ya que ha apoyado esto en múltiples películas, ya que se les ve como insectos sumamente peligrosos, lo que hace que exista una mala información y cada pequeña araña sea asesinada. Personalmente no soy fan de tenerlas caminando por mi cuerpo, pero realmente tampoco las mato, ya que ellas son muy importantes para el ciclo de la vida. Por lo cual, Terran te aconseja que cuando veas una, sácala y déjala que viva feliz. Te prometo que te va a devolver el favor. Amigos, como pudimos ver, la fobia es muy diferente a un miedo. Un miedo es algo que simplemente te incomoda, pero la fobia es algo que no te deja vivir, que te atormenta y que ni siquiera puedes acercarte o ver ese objeto. Es por eso que yo te recomiendo que si tienes alguna fobia, pide ayuda. Porque sí amigos, aunque no lo crean, hay métodos eficaces para erradicar una fobia, ya que si de algo estoy seguro es que nadie merece vivir con miedo. Si les gustó, no olviden compartirlo, comentar, activar la campanita y dejarme acá abajo de qué tema quieren que trate el próximo video. Sin nada más que decir, vayan a mis redes sociales para que podamos tener una platica más amena. Yo soy Terran y nos vemos en otro video más. Bye.